No hombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Bueno, surgió hace dos años la idea de grabar un disco de covers Yo ya he grabado discos de música original Pero quise grabar un disco de covers principalmente de lo que tocamos en vivo con el grupo Y de ahí grabamos varias cumbias Y de ahí nació la idea de hacer este mix El disco completo se puede escuchar y descargar gratis en mi página fredyalvis.com Y ahí están todas las canciones completas Pero de ahí hicimos el mix para que la gente escuche tres de las canciones que están ahí Desde los 17 años me dedico totalmente a la música de lleno Y sí, ya son 18 años en esto Y cada día uno aprende más y la va pasando bien O sea, la verdad es que el trabajo como músico es un trabajo muy lindo Componer, hacer música, actuar en los shows Todo esto es algo bastante bonito Y aquí en Costa Rica lo he disfrutado mucho Acá y fuera del país El tema del show en vivo es algo fundamental Obviamente la idea siempre es que la gente esté alegre O sea, que se sienta, el grupo tiene carisma Que tiene ganas de tocar Y principalmente que el repertorio guste Al ser compositor creo que eso hace que tal vez el repertorio sea bueno, sea bonito Y a tocar canciones y que tengan mensajes bonitos Vamos todos los chicos Somos una sola afición Vamos todos los chicos Vamos a apoyar la selección Y dale, dale, dale que la hinchada no se calle Porque todos somos parte de un equipo Yo creo que todo compositor sueña con hacer un himno Para un país Y creo que Vamos los chicos es una canción que va enlumbada a eso La gente cada día le gusta más, la pide más Es una canción que nació con la selección Que ha hecho el mejor papel en el mundial La selección de mi generación también Donde conozco a muchos de los que jugaron ahí Están ahí Entonces creo que fue algo muy bonito Vamos los chicos creo que es una canción Que durará muchos años Y espero que la sigan gustando Y que le sigan pidiendo siempre No llego para mi casa A una mujer Para Punatana Porque Puedes pensar que es un loco Loco, loco, loco Anoche Tení Había otro Que te llegaba Montaste Tu moto Que brindó chiqueta Mi galleta Y prendió Su motoneta De matriz y con el mono Y en el overo En esta quinta Por eso tú eres Carulla Pulera Para Punata Y charantín Para Punata Para Punata Ya Que con el mono De la moto Era nueva Que te dije Le ponía Se me mata Sí señora Dice señora ¡Gracias!